Una vez realizado su consejo empleado, la Conalle mantiene las críticas a las políticas del gobierno, y en especial al incremento del precio de los combustibles. Dicen que su determinación de lucha y resistencia está vigente, pero debido a la nueva ola de infecciones por covid que vive el país, toman una decisión. Debido al incremento excesivo de la pandemia del covid diecinueve, hemos decidido en este caso suspender las acciones a nivel nacional. Sin embargo, ratificamos las movilizaciones, las asambleas territoriales que se darán en cada una de las provincias. ¿Pero qué significa esto? El presidente de la Conalle lo explica. Significa que se concentrarán sobre todo en las provincias que de alguna manera están teniendo menos contagio. En los sectores rurales prácticamente se está teniendo un nivel de control. En esos territorios se van a hacer asambleas amplias, asambleas en las comunidades. Por lo que esperarán a que los índices de la pandemia lo permitan para actuar ante sus demandas. El presidente de la organización indígena había descartado días atrás la posibilidad de continuar los diálogos con el régimen. Hay una resolución, volveremos a un diálogo, un diálogo con resultados. Si no hay resultados en los procesos, simplemente no regresaremos jamás a diálogos que hayan sido únicamente para instalar los insultos. Frente a los pedidos de la Conalle sobre el precio de los combustibles, el gobierno ha anunciado que por ahora no habría ningún cambio.